Jairo, Esteban y Jerónica González No tengo palabras pa' decirte adiós Y siento que me mata el desespero Intento alzar mis manos y no puedo Para detenerte otra vez Y hoy quisiera parar por un instante Esta nostalgia que me atrapa Y quisiera sentir tus besos tiernos Tus caricias como aquella vez Pero sé que a dónde vas no es perfecto Te juro de que harás lo mismo que yo Que trato de ocupar mi tiempo libre Y tal vez así no hablar un poco más de ti Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan las palabras que se lleva el viento Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan las palabras que se lleva el viento No es posible que un recuerdo se lleve todo de mí Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan las palabras que se lleva el viento Amigos, José Carlos Franco, al de Marcia Gualá Y Quique Parra, los aprecio Y así toca el corazón de mi compadre Genio Se ha pasado el tiempo y yo no sé qué hacer Dios dime dónde encuentro la manera De tener en mis manos sus penas Para darle felicidad ¿Será que es el final? ¿Será que tengo que extrañarte cada noche? No alcanzo a comprender Si aún me amas porque entonces me dices adiós Pero sé que a dónde vas no es perfecto Te juro de que harás lo mismo que yo Que trato de ocupar mi tiempo libre Y tal vez así no recordarte tanto, tanto amor Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan Y hoy solo quedan las palabras que se lleva el viento Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan las palabras que se lleva el viento Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan las palabras que se lleva el viento Y hoy solo quedan los recuerdos que viví algún tiempo Y hoy solo quedan las palabras que viví alguna vez